...y sus explosivas reacciones verborrágicas tan gestuales que nunca pasen advertido. Miki, soldado de las Malvinas, Miki, que llegó del frío en busca del calor, del afecto, del abrigo y del refugio para quedarse en la colifata. Alejandro, un pensador, un soñador, un filósofo. Julio Díaz, Julio Díaz-Rivero, simplemente Julio Díaz-Rivero. Aseja, con su sensibilidad y bononía, acuesta en un casiente de un anhelado sueño. Silvina, Silvina de la Moneda, enamorada de la vida y de la poesía. Jager, el más niño rebelde de la colifata. El incontenible joven que le arrapea la luna desde un callecón urbano, buscando enamorarla. Débora y su serena mirada, paciente y contemplativa, llena de piedad. Ahí van los coordinadores. Claudia Alejandra y su visión amorosa del mundo, porque en ella...